Animales de la granja Perro Gato Conejo Burro Caballo Pony Cabra Canero Oveja Cordero Güey Toro Vaca Cerdo Codorniz Gallina Gallo Pollito Pavo Pato Ganso Oca Paloma Rana Tortuga Llama Llama Rato Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a me gusta si te gustó el vídeo Paloma